Ella es venenosa y saca la basura del rey Mata con sus ventosas y tiene cicatriz en la piel Cruje y no ve la mañana, antes quiere ser parte del show Si, la vi, dice que no Contamina el aire, tragando todo el humo que ves Tiene la cara rota y solo besa en la TV Ella no vuelve a su cama, antes quiere ser parte del show Si, la vi, dice que no Quema, quema, quema Oh, 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 oh